Este es muy importante. Usted sabe a quién está llevando, ¿cierto? Cuando lo entregue, quiero que les pregunte qué necesitan. Solo tienen cuatro días para hacer la entrega y volverse a reunir con nosotros. Allí los vamos a esperar. José Luis Rujel es un director que ya lleva bastante cinematografía en los hombros. ¿Cómo te sientes de que tu película, alias María, esté en los premios Cannes, en este festival tan importante? Pues bueno, fue una muy agradable sorpresa. Estoy feliz. Muy expectante también de ver la película en esas pantallas tan grandes, tan lindas, con este nuevo público que sentir y poder dialogar un poco. Pues que la película tenga ese diálogo con el público y nosotros estar pegados a ese diálogo. Saber escuchar qué dice la gente, cómo sienten ellos la película. Y creo que eso es lo que uno da a los festivales, hablar de cine. Y cuando uno tiene una película, pues dialogar con la gente de la película de uno. Rayuela se ha distinguido por ser una de las productoras independientes que ha podido hacer sus proyecciones, sus proyectos individuales. Háblanos un poco de esa productora y cómo lo recibe Rayuela, digamos, de estar en esta gran pantalla en Cannes. Pues, Rayuela Cine hizo una gran apuesta, primero en la cinematografía, ¿no? Pues como que, digamos, mi primera película, yo no sé todavía cómo la hicimos. García la hicimos como del aire, o sea, apareció un productor brasilero, Ibermedia, un par, juntamos la plata y la hicimos. Y yo todavía no entiendo cómo quedó hecha. Y con grandes actores. Con grandes actores, sí. El páramo, pues, maravillosa película. Esa sí entiendo cómo la hicimos porque ya aprendimos bastante. Ver a Jaime Osorio dirigir, pues es maravilloso. Me parece que es una película con un pulso interesantísimo. Y, pues, ahora la tercera película de Rayuela, pues, llega a Cannes. Y creo que es todo ese proceso, ¿no? Toda esa apuesta que ha tenido Rayuela Cine para con sus directores y con sus proyectos y saber acompañarlos y llevarlos adelante. Entonces, pues, esperemos que los siguientes proyectos sigan por la misma vía, ¿no? ¿En qué va a participar la película? ¿En qué... cómo se llamaría ahí? ¿En qué sección? Es parte de la selección oficial Una Cierta Mirada. Que es, pues, una de las selecciones, percepciones más interesantes de Cannes. Igual, a mí donde me inviten en Cannes voy. O sea, no, yo no voy a decirle a ellos, ¿sabes qué? A eso no me interesa. No, me parece que estar allá y poder tener ese diálogo que te había hablado hace un rato es lo que me interesa, ver la película, cómo se defiende y saber mirarla ya también, ¿no? Porque, pues, a pesar de que la hemos visto muchas veces, cuando uno la ve con un nuevo público, uno también tiene una nueva mirada de la película. O sea, que uno también se convierte en un espectador. Esa película que estuvo presentando, que abrió el Festival de Cine de Cartagena y de pronto la gente va a decir, no, pero eso, guerra de nuevo. Pero esa es, digamos, una cinta que nos trae a partes muy interesantes de los niños en la guerra. ¿Cómo, digamos, por parte de la guerrilla están llevando a estos niños que no quieren y les están quitando su infancia, sus juegos de niños? Realmente es una reflexión sobre la violencia. Y yo no estoy señalando el dedo contra la guerrilla o contra todo eso. A mí me parece que todas las partes activas del conflicto acaban con la inocencia del campo, acaban con los niños, acaban con la posibilidad de que las cosas sigan el curso normal de la vida. O sea, que todos puedan estudiar, que todos puedan jugar y no tengan que estar empuñando un arma y defender una guerra que no entienden. Entonces, pues yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es una reflexión sobre esa violencia y una mirada desapercibida de una niña que queda embarazada en uno de estos actores del conflicto y que simplemente esa mirada muestra la violencia nuestra, pero no una violencia activa, sino lo que deja la violencia. ¿De dónde sale este guión? Este guión es una idea original de Diego Iván, el guionista con quien trabajé García, que me mostró la idea y yo quedé encantado. De ahí empezamos a tener entrevistas con chicas excombatientes de todas las edades. Entonces, hicimos una ronda larga, larga, larga de entrevistas para redondear el guión y para entender yo un poco la veracidad de la cinematografía, que para mí era muy importante que no pareciese rodada en la finca del lado, sino cómo se hace un nudo, cómo se hace esto. O sea, cada cosita fue muy curada después. A la última entrevista que tuvimos fue con una chica que se llama Ginette y, digamos, la película solo puede tratar una parte pequeña de la violencia que tenemos. Entonces, para terminar de contar todas las historias, empezamos a hacer un documental. Entonces, empezó un documental, se llama Nombre de Guerra, alias Ginette, que lo está dirigiendo Daniela Castro. Y pues es una manera también de tener mucho más voz y de poder llegar a mucha más gente. Estos actores naturales que aparecen en la película, digamos, ¿cómo fue el trabajo para que ellos lograran dar lo que tú querías que representaran? Tuvimos un trabajo muy, muy, muy interesante con ellos. Ellos nunca leyeron un guión, nunca lo tuvieron en su mano. Nosotros lo que hicimos fue trabajar cada escena con ellos y para que ellos mismos aportaran su manera de hablar, sus diálogos e incluso su sensibilidad hacia lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, cuando terminamos el ensayo, decía, ¿la tienes clara? Sí, se iban y escribían lo que acabamos de ensayar con su letra, con sus ideas y a su manera. O sea, que ellos ya tenían acá adentro, más que acá adentro cada escena. Entonces, cuando íbamos a hacerla, decía, ¿cuál es la escena? ¿La que lloras? Sí, sí, la que lloras. Ah, ok, ya sé, la tengo clara. Entonces, ellos la hacían desde su punto de vista. Entonces, me parecía súper bonito esa técnica porque obligamos a que no estén vomitando texto ni pensando en qué palabra viene, sino sintiendo. Una de las palabras que me impactó cuando oí la cinta fue el momento en que a la chica, a la guerrillera, se le pierde el bebé. Para ustedes, ¿cuál fue, digamos, el momento más difícil en la filmación? Esa parte era angustiosa, rodarla también, porque ella no entendía por qué yo repetía tanto y por qué ella hacía tantos puntos de vista, entonces se cansaba, ¿no? No, tienes que tener la misma angustia al comienzo. Ok, porque era como nosotros también perder el punto de vista y perdernos cinematográficamente. Yo ya cuando la veo no sé dónde es el norte, dónde es el sur, sino se vuelve como angustiosa toda la escena. O sea, a mí, cuando yo veo la película, no voy a decir cuando la roda, sino cuando veo la película, hay un momento que me entristece mucho y es cuando matamos a Yuldur, a Chiquitín, en el charco. Cuando lo matamos a él, creo que es la muerte de la inocencia, ¿no? Como, claro, ese niño no se puede seguir llevando porque pesa, porque suena y porque nos detiene. Entonces, es mucho más fácil matarlo y seguir rápido. Ese pragmatismo que uno tiene en la guerra, ¿no? O sea, que uno piensa cuál es el objetivo. Entonces, creo que ahí es cuando uno dice, mierda, la guerra es dura. ¿En la película se fue rodada cronológicamente o cómo fue el plan de trabajo? Traté de que en su mayoría fuese cronológico. Obviamente, hay unas locaciones que no se podía, y entonces ahí enredamos un poquito el rodaje, pero digamos que en mayor parte sí fue cronológico. ¿Muy difícil filmar en una selva? Claro, claro. No, eso siempre eran hora y media de desplazamientos a cualquier set. Entonces, eran hora y media de desplazamientos en río, o sea, en lancha, en tractor, en caballo o a pie. Entonces, cuando llegabas, uno ya estaba cansado. Pero de todas maneras, eso hacía que todos ya tuviésemos como el mood guerrillero, ¿no? Como que ya éramos todos un clan. Entonces, todos ayudábamos, todos cargábamos algo, todos ayudábamos con algo para ayudar a los equipos, porque igual la película la hizo un equipo reducido, ¿no? Era un equipo gigantesco. Entonces, eso también nos unía a todos con equipo más. Y cuando llegaban los chicos al set, ya estaban listos. Un poquito de más mugrecito en el maquillaje, ta, 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 que, digamos, los actores decían que apenas Andrés llegaba y los maquillaba, que hacía como unas quemadas, eso que cuando uno está bajo el sol, que tiene quemada, sobre quemada, cuando ellos se sentían así, ya entraban en el papel perfecto. Entonces, creo que cada uno ponía su granito de arena para encontrar la veracidad en la narración. Cuéntanos cómo, digamos, cuál, alguna anécdota de esta filmación. Anécdotas de la filmación, hay muchas, hay dos anécdotas que yo nunca había contado, anécdotas, no las tengo claras. Bueno, Anderson cumplió años durante el rodaje, cumplió en su mayoría de edad, de los 18 años. Le hicimos una fiesta y él y Eric, el chiquitín, que son inquietísimos, nos tiraron a todos a la piscina y fue el día más feliz de Anderson. Tenía una torta grande, le cantábamos, lloró, se emocionó, fue muy bonito. Pero todo esto fue enfocado porque cuando terminamos la película, él se fue para su casa y en el bus que iba lo paró el ejército. Y él siendo estudiante, querían reclutarlo. Estuvo dos días lavando baños, dos días encerrado y no tenían por qué hacerlo. Por eso yo hablo de que la guerra igual lleva a mucha gente a hacer cosas que no son. El comandante de ese batallón estaba haciendo una cosa que no debe. Entonces, pues bueno, vuelve malo a todo el mundo, ¿no? Bueno, terminemos comentando qué sientes al estar en Canes y lo habías pensado alguna vez de estar, digamos, con este festival que se ha vuelto uno de los festivales más importantes de cine independiente, de películas con un tono diferente, con unas historias completamente diferentes al cine comercial. Bueno, siento una satisfacción y una emoción infinita, pero además de eso, pues el ver el camino de la película me emociona, o sea, como que arranca en Cartagena abriendo el festival porque para mí era muy, muy, muy importante estar en Cartagena, pues es mi casa, ¿no? O sea, entonces estar abriéndolo ahí me parecía como increíble. Y ahora, además de que entró por la puerta grande, entrar al festival de Canes es muy, muy emocionante. Yo siento que para la película, para la productora Rayuela, para los coproductores franceses y argentinos, Axon y Sudestada, es como retribuirles la apuesta que hicieron ellos por nosotros, ¿no? Que todo el mundo está mirando y está presionando, pero como que la película empieza a tener su vida y su vida sea de esta manera, es poderle decir, hermano, gracias por creer. Bueno, te felicitamos y te deseamos muchos éxitos en Canes. Gracias, voy a disfrutarlo mucho, yo les cuento. ¿Y cuándo se estrena en Colombia? Yo creo que segundo semestre de este año, porque tenemos que aprovechar el empujón que nos da Canes, ¿no? Y terminando, ¿cómo ves el cine colombiano y cómo puede pelear la taquilla con el cine comercial norteamericano? Yo veo el cine colombiano en un gran momento. Yo siempre he hablado, de unos años para acá, que yo sentía que el cine colombiano estaba en una adolescencia cinematográfica. Y la adolescencia es un momento maravilloso donde uno tiene grandes picos y grandes cagadas. Entonces, yo siento que todo eso se está acumulando y ya no hay un director en Colombia que vaya a Canes todos los años, sino hay varios directores que están yendo con películas. Y este año, pues, somos el quinto país con más películas, que hace que, de todas maneras, nos estemos sustentando un poco. El cine es un arte industria. Entonces, yo creo que al llegar a festivales como Canes, como Venecia, como Berlín, que están llegando otras películas, siento que la parte artística está ya más saldada, ¿no? O sea, toda esta parte se está haciendo bien. Y la parte industrial creo que es cuando ya venimos a pelear acá de igual a igual con películas que tienen 5S, el presupuesto de nuestras películas, solo para publicidad. Entonces, creo que ahí es donde necesitamos nosotros el apoyo de los medios, el apoyo del Estado, de Cine Colombia, de todos los distribuidores, para que las películas sean vistas, pero para publicitarlas y exhibirlas en igualdad de condiciones. Obviamente, yo sé que es difícil porque es un negocio, pero si todos invertimos en ese negocio, seguramente a todo el mundo le va a ir bien. Yo creo que no es tan difícil, no es tan difícil. Mándanos un saludo e invitemos a la gente a que vaya a ver Alias María. Bueno, un saludo para todos y, por favor, vean Cine Colombiano. No solo vayan a ver Alias María, sino todo el cine colombiano que puedan, que lo van a disfrutar y van a tener una conciencia de lo que somos mucho más grande. No solo vayan a ver Alias María.